Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes 5 de Agosto, Salmo 32. Yo doy la muerte y la vida, yo doy la muerte y la vida. El día de su perdición se acerca y su suerte se apresura, porque el Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Yo doy la muerte y la vida, miren que solo yo soy Dios y no hay otro fuera de mí. Yo doy la muerte y la vida, yo hiero y yo curo. Yo doy la muerte y la vida. Cuando afile el relámpago de mi espada y tome en mis manos la justicia, yo me vengaré del enemigo y le daré su merecido al adversario. Yo doy la muerte y la vida, yo doy la muerte y la vida.